Y su nueva banca 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 Porque la humildad va a ser la grandeza de este hombre Que conado el corazón produce la música que le puede responder Con todo el sabor y el estilo musical que tú ya conoces directamente Desde la tierra del golfo Desde Ciudad de la América en Peche en México Y aquí, el rey es un gran gran escenario Su presencia impone Que apasiona Se siente Simplemente El demonio de la vida Con su ritmo caliente y arrollador Aquí y ahora En este escenario El regreso de Quique 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 Y su nueva banca Llega Por la primera ¡Gracias! Este festival, bienvenidos a cien bielabandas de Colondado Nos decoro de mates bienvenidos de Calidad Buenas noches, buenas noches Este況 viene Cosi과�ona de La Cruz La voz oficial de la organización es Armando Ali. Muchísimas gracias. Se fueron monitores. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los señores de casa, los hermanos invitados. Hoy va a ser un día de fiesta. Tenemos a las bellezas y amor en el escenario. Vamos señores, a uno de nosotros, a uno de nuestras 100% patatas. Ellas son Henry y Marlita. Aplausos, compañeros. Para todos los solteros, en el mal de merecer. Aplausos, compañeros. Acá sigue ahí. Hay allá. 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 Hace böyle. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!